Emprendedores, coach y madres de familia han logrado evaluar y aprovechar de manera positiva el aislamiento social. Unos han establecido nuevas estrategias de trabajo siendo de gran aporte a la sociedad y a través de charlas online ofrecen mensajes positivos que les permitan a las personas sobrellevar el confinamiento. Otros han sido los emprendedores quienes a través de diferentes estrategias han logrado reinventarse y crear nuevos negocios y las madres de familias han implementado nuevos planes para poder explicarle a los más pequeños de la casa cómo realizar sus actividades escolares. Para Nela Cantor, quien es coach, llevar el aislamiento es una manera de reencontrarnos con nosotros mismos. Resalta que más que caer en pánico es necesario tomar las medidas de cuidado necesarias para protegernos del virus y poner en práctica altas dosis de inteligencia emocional. ¿Qué he visto de positivo en esta cuarentena? Realmente ha sido bien interesante. Primero, introspección. He podido hacer mucha revisión de mí misma, he tenido más espacio para hacerlo. Creo que eso es fundamental, que todas las personas podamos hacer revisión de nosotros mismos, de aquello que está dentro de nosotros. Podemos hacerlo aumentando, podemos hacerlo preguntándonos cosas a nosotros mismos. De igual forma, los emprendedores han buscado alternativas para mantener su negocio a flote, aprovechando las redes sociales como uno de sus mejores aliados, asegurando que si saben manejarse, pueden inclusive crear nuevos productos, pensando no solo en su emprendimiento, sino en formar parte del desarrollo del país. Debido al momento mundo que estamos viviendo, nos estamos, nos vimos obligados a quedarnos acá en casa, a resguardar nuestras vidas. Pero también nos planteamos en el momento de cómo hacer las ventas, de cómo realizar las ventas, de cómo llegar hasta nuestros clientes. Y bueno, la manera idónea que hasta el momento hemos encontrado, es explicarles la manera y la colocación, la forma de decorar ellos mismos, desde la comodidad de su casa, la forma de colocar el vinilo, en este caso. De igual forma, el panorama también ha cambiado para los más pequeños de la casa, quienes deberán culminar el año escolar desde sus hogares. Aún y cuando muchas madres aseguran no tener la pedagogía necesaria para explicarle a sus hijos las tareas, otras resaltan que esto les ha permitido crear mejores vínculos con ellos. Tuve muchas inquietudes con mi mamá, pensaba que no iba a ser tan bueno para mis hijos estar en casa tanto tiempo y que íbamos a tener muchos retrasos en medio de aprendizaje. Pero resulta que ha sido todo lo contrario. He aprovechado este tiempo para enseñar las cosas a mis niños, para compartir con ellos. Ricardo tiene seis años y me ayuda, por ejemplo, a lavar los platos, ¿verdad? A lavar la ropa, a meter la ropa a la lavadora, a doblar la ropa, organiza sus cosas y sigue siendo un niño, como pueden ver. Definitivamente la alarma decretada para evitar contagios del COVID-19 le ha cambiado el estilo de vida a muchas personas y hay quienes aseguran que este periodo de aislamiento les ha permitido tomar una pausa y reiniciarse. Desde el estado Monagas, Venezuela, Mariana González Latuf, BPI TV. ¡Gracias!